Esas pinches que ahora tienes baby, tú sabes que es lo que esperas, lo que esperas, lo que esperas Cuando tengo aquí yo no me empiezo a buscarte, porque sé que no podréis atrevarte, baby Estorando, se voy, que en un día nunca quedará, porque no esperaba la enfermedad, no te va a dar Aba, 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 aba Hacienda, pira, su mundo, la festa, campanación ¡Gracias!